Ayer se produjeron no uno, sino dos hechos muy relevantes, extremadamente relevantes en materia de política internacional a propósito del caso venezolano. Por un lado, la administración Biden en menos de 100 días de gobierno cumplió lo que la administración Trump tenía cuatro años prometiendo y no cumplió jamás, que es la aprobación del Estatuto de Protección Temporal, el TPS para los migrantes venezolanos. Esto es muy importante, esto permite que unos 320 mil venezolanos literalmente salgan de la sombra, salgan de la clandestinidad y puedan regularizar su estadía en territorio estadounidense. Repito, esto es una antigua, una vieja reclamación del exilio venezolano que venía siendo ninguneada por la administración Trump. Muchas veces dijimos, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. El tema venezolano no es un tema de primer orden en la agenda de la nueva administración y, sin embargo, repito, en los primeros 100 días se produce esta medida largamente esperada. En segundo lugar, una importante declaración de un alto funcionario de la administración Biden señala que, si bien no están apresurados precisamente en levantar las sanciones al régimen de Maduro, sí están interesados en revisar la política de sanciones de tal manera que la misma afecte a la cúpula gobernante y no al pueblo venezolano, lo cual es un matiz también extremadamente importante y que ha venido siendo reclamado o planteado, sugerido por distintos sectores de la sociedad civil venezolana y de la oposición política en Venezuela. De hecho, durante muchísimo tiempo, antes del descalabro de los últimos cinco años, la política oficial de la oposición venezolana era entender, avalar e incluso aplaudir las sanciones personales contra violadores de derechos humanos, contra peculadores, contra corruptos, pero no avalar las sanciones generales, las sanciones económicas, financieras, porque afectaban la calidad de vida del ciudadano de a pie. Para que nos analice ambos eventos, tenemos en línea a la analista Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es activista de la sociedad civil venezolana, es analista internacional, conocedora profunda de la política norteamericana y por ello requerimos su criterio experto. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos desde tu perspectiva, ¿qué implican estos dos anuncios en el día de ayer? Te escuchamos. Hola, querido Chubo. Bueno, un saludo para ti y para tu audiencia. Sí, efectivamente, yo creo que el día de ayer fueron dos, o por lo menos se presentaron dos motivos bien importantes para los venezolanos que de alguna forma estamos esperando una solución a nuestra crisis y a nuestros problemas. En primer lugar, el TPS. El TPS es una medida necesaria, porque estamos hablando de casi 500.000 venezolanos que pudieran estar en los Estados Unidos, claro, de esos no todos van a ser elegibles para este programa de protección, pero sí un gran número, ya se habla de por lo mínimo unos 300.000 venezolanos, por ahí están los números 300.000, 300.000 y un poco más, que pudieran beneficiarse de esta medida, ¿no? Obviamente esto sigue con la línea de la coherencia, porque si en Estados Unidos se estaba hablando, bueno, de que los venezolanos están desamparados, de que los venezolanos no pueden vivir en proceso de la por toda la crisis, por toda la situación que hay, bueno, ¿cómo es que tú no le habías brindado protección? Entonces esto es un poco volver a la línea pues de la coherencia y que tiene un poco que ver con que, bueno, si estamos tratando de ayudar a los venezolanos en su crisis, vamos a protegerlos, por lo menos a los que están aquí ya en territorio norteamericano. Entonces esto hay que aplaudirlo, es un programa que hoy está en una situación difícil y comprometida en los Estados Unidos. A su vez, yo creo que aparte de este anuncio que es súper importante del TPS, pues yo creo que el anuncio donde se habla de una revisión de las canciones es aún más importante, porque si bien pues el TPS va a ayudar y va a proteger a venezolanos que están en el territorio norteamericano, también tenemos que pensar en los venezolanos que todavía están en Venezuela, que también necesitan ayuda, que también necesitan protección. Entonces el hecho de que por lo menos se anuncie que va a haber un proceso de revisión, eso nos abre una ventana y eso nos abre la esperanza sobre todos los activistas que hemos venido diciendo, que hemos venido anunciando, que hemos venido denunciando que las sanciones, pues que afectan directamente al sistema económico, que afectan directamente al país, sí tienen una repercusión en la vida de los venezolanos. Por ejemplo, nosotros, es más, tú fuiste parte de esta preocupación, este documento también tuvo el año pasado, ¿te recuerdas? Cuando varios activistas pues nos alarmamos con el tema del diésel, pues ya hoy el diésel empieza a ser una preocupación real de aquellos días cuando nos estamos preocupando. Ya sabemos que el estorax del diésel ha bajado muchísimo. Hay una conclusión con este tema porque nos dicen, bueno, pero es que Venezuela produce. Bueno, pero Venezuela no tiene estorax ni tiene producción de diésel para vehículos. Tiene diésel para el uso, digamos, eléctrico, para otros tipos de usos, pero no para el diésel transporte. Entonces esto pudiera entrar dentro de la política de revisión de sanciones que se permita, que no haya un sobrecumplimiento y se permita, por ejemplo, los swaps de diésel o los intercambios de diésel que ya se venían haciendo y que Trump, de alguna forma, con la administración de Trump, esto quedó amenazado y quedó en veremos. Ahora bien, se hace este anuncio. Muchos me preguntan, bueno, ¿pero qué está pasando? Por fin, los Estados Unidos van a levantar, van a revisar, ¿qué van a hacer? Yo no veo ni en el corto ni en mediano plazo un levantamiento de sanciones. Yo lo que sí creo es que puede venir un proceso de flexibilización de las sanciones al país, no de las sanciones personales. Las sanciones personales no están en un tema de discusión en estos momentos. Entiendo por fuentes muy allegadas a la nueva administración que van a tratar de disminuir aquella locura de ponerle sanción individual a cualquiera, porque al final del día lo que han hecho es un club de sancionados que tampoco se está revertido en algún beneficio para el país. Muchos dirán, no, pero es que ahora no pueden viajar, no pueden hacer. Mira, igualmente los sancionados siguen disfrutando su vida. A ellos no les falta comida, a ellos no les faltan servicios públicos. Y el pueblo, en contraposición, sí está en una muy mala situación. Estamos conversando con Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es analista internacional, es activista de la Sociedad Civil Venezolana, ella es directora de reunificados.org y es integrante también del Foro Cívico Nacional. Indira, ya para redondear esta reflexión, es evidente que existe un cambio relevante en la orientación de la administración norteamericana hacia el tema venezolano y que ese cambio, por cierto, no va en la dirección de hacerle calantoñas al régimen. No, va en la dirección de hacer más eficiente la política de promoción del cambio democrático en el país, pero no a costa de la sangre y del hambre y del dolor del pueblo venezolano, como se plantearon otras estrategias anteriores, aquel cuento de que todas las cartas estaban sobre la mesa. ¿Qué cambios debe haber en correspondencia desde el liderazgo venezolano hacia esa nueva realidad en la geopolítica mundial y en concreto en el hemisferio? ¿Qué nuevas señales debería haber? Porque desafortunadamente hay cambios en el exterior, pero en el interior parece no haber ninguno. Hay más cambios en Venezuela, en el ámbito de la sociedad civil, que en el ámbito de la oposición partidista. ¿Qué tendría que ocurrir en correspondencia, de acuerdo a tu criterio? Bueno, lo primero es que la nueva administración ha hablado, y lo decía el secretario de Estado antes de la semana pasada, de que por ningún motivo va a haber o se va a utilizar la fuerza para empujar un cambio en Venezuela. Esto quiere decir que los actores internos ya deben de entender que los marines no van a llegar, que los marcianos no van a llegar. Y en correspondencia lo primero que tiene que hacer ese liderazgo político es entender que tiene que buscar retomar la vía del ejercicio de la política, del ejercicio de la reconexión, primero con la gente, con la base, con su problema, pero también cómo entonces empieza a enfrentar el sistema actual desde el punto de vista de la política. Porque además, lo ha dicho Juan González, que es el encargado de la oficina para el hemisferio occidental, y lo han dicho algunos otros portavoces de la administración, de que Estados Unidos está comprometido a empujar un acuerdo y una negociación entre las partes. Entonces, en correspondencia con estos pequeños anuncios, porque es importante también, Chubo, que te diga algo, todavía la política hacia Venezuela no está completamente definida. Todavía la administración sigue tratando de desarrollar un plan, sigue tratando de desarrollar un andamiaje. Lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, primero que nada, por lo menos pasos iniciales, porque tampoco puedes llegar al gobierno y quedarte neutralizado sin hacer algunas cosas. Pero el cambio es completo, y el cambio, primero se mantiene la premisa de que no van a ser nada complacientes con Maduro, como bien tú lo dijiste, lo que ellos están buscando es una forma más eficiente, y donde el pueblo venezolano no se sacrifique tanto para seguir llevándose adelante el proceso de lucha democrática en Venezuela. Y el otro cambio es que no vamos a ver ese cheque en blanco que le dio la administración John al G4 y a Juan Guaidó. O sea, esto es importante entenderlo. No, pero mantienen el reconocimiento, Maduro. Sí, yo incluso, yo lo hice en tu programa. Las sillas no se las van a citar, pero no les van a entregar un cheque en blanco. Entonces, esta, nuestra clase política y sobre todo este sector que ha atado mucho nuestra situación a lo que es la política norteamericana, lamentablemente, pues ahora tiene que entender que esta nueva administración está diciendo nosotros vamos a mantener presión, vamos a irnos a un enfoque más multilateral, menos unilateral, que era lo que venía haciendo Trump, y en consecuencia ustedes tienen que sentarse a negociar, porque la crisis venezolana tiene que culminar en una elección libre, transparente, donde participen todos los actores del país. Entonces, claro, es muy difícil para unos señores que hasta ahora los que han estado enmarcados de un poco de aventura, que si la operación GDO, que si golpe de Estado, que si llamado intervención militar, para ellos es muy difícil ahora volver a la ruta democrática, a la ruta electoral, que es de donde nunca debieron haberse salido, a pesar de la situación adversa, a pesar de que la situación interna no acompañaba, pero este es el máximo ejercicio de la política. Así es. Indira, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado esta perspectiva para ir más al fondo de este par de noticias, que son muy buenas, muy buenas las noticias del día de ayer, pero mucho mejor es esta nueva realidad, esta nueva perspectiva que obliga al liderazgo político venezolano a hacer eso, a hacer política y asumir liderazgo. Muchísimas gracias y buenos días. Un beso grande, Michu, abrazos. Indira Urbadeja, analista internacional, activista de la Sociedad Civil Venezolana, directora de la organización reunificados.org e integrante del Foro Cívico Nacional.